Extraño aquellos ayeres, que en tus brazos me arrullé, aquellos hermosos momentos, que de tu mano yo caminé. Eres el mayor tesoro, que Dios pudiera regalarme. Me siento tan orgulloso, de que seas tú mi madre. Yo no necesito un día, ni una fecha especial, para decirte madre mía, que en mi corazón por siempre vivirás. Hoy no te regalo flores acabadas de cortar, hoy te regalo estos versos, con todo mi amor mamá. A ti hermosa, hermosa mujer, te dedico mis versos hoy, a ti guerrera incansable, mil gracias por ser mi madre. Madre, pusiste tu vida en un hilo, para que pudiera yo nacer. Y eso madrecita mía, con nada te pagaré. Mi amor por ti es tan grande, que con nada se compara. Solamente Dios del cielo, solamente Él me lo iguala. Con el tiempo tendré otros amores, que la vida me regalara. Pero amor como el tuyo madre, no lo tendré jamás.